Yo les bendiga a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, como les había prometido en el video anterior que en el siguiente video, o sea en este video, íbamos a repasar a los personajes que ya hemos aprendido anteriormente. Desde cada cierto tiempo a mí me gusta repasar con los niños los personajes que les he enseñado para asegurarme de que realmente ellos están aprendiendo y que se acuerdan de cada uno de estos personajes que menciona la Biblia, ya que la vida de estos personajes muchas veces se aplica a nuestra vida, se aplica a la vida de ellos o se aplicará en la vida de ellos más adelante. Entonces me gusta, me gusta mucho repasar cada cierto tiempo con ellos los personajes. Si ustedes ven como tres, cuatro videos antes de este, como cinco videos antes que este, ahí está el video que nosotros, que yo hice con ellos, repasamos nosotros varios personajes, Noé, Moisés, José, Josué, Gedeón. Entonces, Débora, y en esta ocasión, acá ven ustedes en la parte de atrás, tengo a Sansón, tengo a David, Samuel, Salomón, Dalila, Ruth, Saúl, Ana, que son los personajes de los que yo les hablé ahorita a ellos últimamente. Entonces, para, yo les voy a poner al final del video la hoja de las preguntas que yo tengo. Yo tengo acá 25 preguntas, ¿ok? Si ustedes no han enseñado a estos personajes, estas preguntas les pueden ayudar para que los puntos de los que hablo en estas preguntas les puedan servir a ustedes para darles esos puntos importantes a los niños. Entonces, al final del video les voy a poner la foto de la hoja, por si ustedes gustan usar estas preguntas, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen muchos niños, pueden dividirlos en dos grupos, ¿ok? Necesitan una hoja donde puedan poner los dos grupos y de las 25 preguntas van a ir poniendo los puntos, van a poner divididos los dos grupos. Ustedes pueden hacerlo de dos maneras. Entonces, cuando tienen esos dos grupos, pueden llamar uno para cada pregunta, un niño para cada pregunta y así todos participan. Igual van a participar todos porque esa es una manera. Entonces, pueden tener, llamar a un niño de cada grupo para cada pregunta y este, y cuando hacen la pregunta, el niño puede con su grupo juntarse y ustedes le dan ciertos segundos. Para que piensen la respuesta y la respuesta la van a escribir. Ahorita les voy a decir cómo vamos a hacer este juego nosotros acá. Va a ser diferente al primer video que yo hice de repaso. En ese video de repaso que yo hice anteriormente, jugamos la silla caliente. Ok, entonces yo llevé fotos relacionadas con el personaje. Por ejemplo, llevé una sarsa encendida. Eso, el niño que agarraba ese dibujo de la sarsa tenía que ponerla abajo del nombre de Moisés. Y así lo pueden ver si ustedes no lo han visto. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer diferente. No va a ser la silla caliente. Va a ser así, dos grupos. O si ustedes tienen pocos niños, entonces pueden poner el nombre de los niños y acá los puntos. Cuando van respondiendo, cada pregunta van rotando a los niños. Y si no responde bien, pues le ponen cero puntos. Si responde bien, le ponen un punto o dos puntos. Lo que ustedes, como quieran calificar cada pregunta, cada respuesta, perdón. Les quiero mostrar estos libritos. Yo los conseguí en la tienda del dólar aquí en Estados Unidos. Y esto va a ser los premios que yo voy a estarle dando al niño. O si ustedes lo van a hacer por grupo, le pueden dar también este. Este está muy bonito. Esto trae stickers para que ellos puedan quitar las stickers y ponerlas ahí en las páginas correspondientes. Este libro es de José. ¿Ok? Y si ustedes lo van a hacer por grupos, entonces pueden llevar ciertos libros para el grupo ganador. O si lo van a hacer por niño, pueden entonces darle el premio al niño o a los tres niños que sacaron más puntos. Como ustedes les parezca. O les pueden dar dulce. Siempre es bueno recompensar a los niños por su esfuerzo que ellos hacen en la escuela dominical. ¿Ok? Entonces, estas son las dos maneras que usted lo puede hacer. Por grupo o lo pueden hacer individual. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Por ejemplo, van a necesitar, si quieren hacerlo de esta manera que yo les voy a mostrar. Esta es una manera. Esta hoja transparente, ahí adentro ustedes van a meter una hoja en blanco. ¿Ok? Entonces, va a quedar así. Van a necesitar un folder con cover, con cobertura dura. ¿Ok? Y lo van a pegar aquí con tape, para que ellos tengan, los niños tengan un respaldo fuerte para poder escribir. ¿Por qué? Entonces, la hoja transparente, ahí va a servir un marcador que se borra. ¿Ok? De agua. Entonces, ustedes hacen la primera pregunta, ¿quién fue el primer rey de Israel? Y ustedes le, entonces el niño que está, que los dos niños que están concursando, tienen que tener uno de estos, cada uno. Y entonces, ustedes le dicen, ¿cuál fue el primer rey de Israel? Entonces, el niño tiene que escribir rápidamente su respuesta, Saúl. ¿Ok? Entonces, ustedes le dan instrucciones a los niños, que no, no pueden voltear a ver a su compañero, o si se les, ustedes piensan que van a, pueden hacer los niños trampa. Muchas veces los niños, ¿verdad? Hacen eso. Entonces, los pueden poner de frente. ¿Ok? Un grupo de este lado, un grupo del otro lado, frente a frente, para que no haya problema de que se puedan copiar. Entonces, cada uno de ellos va a tener su folder. ¿Ok? Si lo hacen por niño, que no van a hacer grupo ustedes, sino que hacen por niño, igual ponen a dos niños, o a cuatro niños, frente a frente, siempre igual, para que no se copien. Entonces, le hacen la misma pregunta. Y el que tenga la respuesta correcta, entonces, ustedes toman su hojita y le ponen ahí sus puntos al niño que tuvo la respuesta correcta. Si lo hacen por grupo, igual, entonces, el grupo uno le ponen, si tuvo bien la respuesta, le ponen sus puntos. Si el grupo dos tuvo su respuesta correcta, también le ponen sus puntos. ¿Ok? Entonces, escogí esta, porque esta es fácil de borrar. ¿Ok? Pueden usar servilletas. ¿Ok? Miren. Y facilito se borra. ¿Ok? Y así ya está listo para la siguiente pregunta. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen pizarras, hay pizarras chiquitas, yo no, se me hizo más fácil esto, porque es mucho más barato, de todo modo, yo tengo, yo tenía ya de estas hojas transparentes, y las hojas, pues, yo tengo, no importa el color, si ustedes tienen también, le pueden poner eso. Ahora, si ustedes no cuentan con estas cosas, pueden, entonces, darle a cada niño su hoja. ¿Ok? Si tienen pocos niños, su hoja, y le ponen los números del 1 al 25. ¿Ok? Entonces, ellos van a ir respondiendo una por una, la número 1, ponen la respuesta en el número 1, y ustedes se detienen, y ustedes les piden a los niños que les muestren su respuesta. ¿Ok? Para que entonces ustedes puedan escribir los puntos y no haya la opción de que ellos más adelante escriban la respuesta como es. ¿Ok? Sino que de una, responden, y ustedes de una vez piden que se la muestre para que ustedes les pongan sus puntos. ¿Ok? También, este, pueden, cuando, si lo hacen en grupos, tener dos líderes, un líder por cada grupo, y cuando ustedes hacen la pregunta, ustedes les pueden decir a los niños, tienen la opción de que sus compañeros se junten con ustedes en bolita, y entonces discutan la respuesta, no más de 5 segundos, o no más de 10 segundos. ¿Ok? Entonces, este, ya los niños escriben ahí su respuesta. ¿Ok? Eh, aquí están, ustedes les explican, ¿verdad?, que ahí están los nombres, hay nombres de mujeres, hay nombres de hombres, eh, de los personajes que les han hablado últimamente, para que ellos puedan, este, pensar, denles un tiempecito a ellos para pensar en la respuesta correcta. ¿Ok? Y, este, esas serían las, las opciones, o si ustedes, como les decía, no cuentan con este, con esto. Igual, incluso, también pueden ustedes usar, eh, papel construcción. ¿Ok? Pueden cortarlo a la mitad, y pueden, eh, ir usando los niños para cada nombre, pueden ir usando un pedazo de, de papel construcción. Lo cortan a la mitad para que les abunde un poquito más, y, y también pueden usar los dos lados. O sea, que, que para cada pedazo pueden tener para dos respuestas. Perdón. Tienen la hoja a los niños, y, y ya. Eso es todo. La cosa es que, la idea es que ellos tengan un soporte donde ellos puedan escribir. ¿Ok? Y, darles un marcador a ellos, si van a usar la hoja transparente que les, que les mostré al principio. Que, este, pueden usar un marcador de agua para que escriban su respuesta y la, y sea fácil de borrar. ¿Ok? Si no van a usar esto, pues pueden usar un marcador normal, permanente, o incluso de agua. Igual no, no hay problema. Entonces, sería la idea de la actividad para, para este, para esta ocasión. Espero que la, la usen. Les recomiendo realmente que, que repasen de vez en cuando con los niños los personajes. Así se aseguran ustedes de que ustedes están haciendo un buen trabajo como maestros. Y, si no, si ustedes ven que ellos no están recordando, pues, entonces, este, eh, tratar de mejorar la clase. Pedirle al señor, ¿verdad? La dirección para cómo hacer, para que ellos puedan aprender más. Orar siempre por, por ellos, por sus niños, ¿verdad? Por la clase que, que Dios les ha dado a ustedes para enseñarles su palabra. Y, este, y nada, pues, sigan adelante. Espero que les sirva este video. Eh, sus comentarios siempre son bienvenidos. Muchas gracias a los que han comentado mis videos y me han dado palabras de aliento. Y, bienvenidos a todos los que se han suscrito últimamente también. Y, si esta es la primera vez que ves este video, te invito a que te suscribas. Si te ha gustado la manera que he dado esta idea, esta actividad para enseñanza de la palabra del señor a los niños. Y, dale click a la campanita para que pueda recibir cada vez que yo suba un video, o la notificación de que yo subí un video. Espero que les guste. Regálenme un dedito para arriba. Si les ha gustado esta idea, compártanlo. Gracias a los que han compartido mis videos también. Y, Dios les bendiga. Como siempre les digo, usen la creatividad que Dios les ha dado. Haganle cambios a esta idea. Si ustedes tienen otra mejor idea, ¿verdad? Háganlo también, háganlo lo posible, que lo que a ustedes se les ocurra para poder mejorar y poder sembrar esa semilla de la palabra en los corazones de los niños, ¿ok? Entonces, muchas gracias por ver mi video. Muchas gracias por estar siempre a pendiente. Y, nos veremos hasta el próximo video. Dios les bendiga a todos y adelante en el Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga.